Bueno, los precios se han elevado bastante por los problemas que ha habido, pero está bajando muy lento. Ojalá que llegue el precio que debe ser para el público. Información en vivo desde el mercado Palau y hemos llegado aquí para ver el precio de los productos de primera necesidad. Sin embargo, estamos con algunos compradores que están asombrados porque esperaban una disminución más notoria en algunos productos de la canasta básica familiar. Caballero, muy buenos días. Buenos días, señor. Bienvenido a exitoso. Usted nos estaba precisando que esperaba ver una baja más notable en los precios. Bueno, los precios se han elevado bastante por los problemas que ha habido, pero está bajando muy lento. Ojalá que llegue el precio que debe ser para el público. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Bueno, falta hemos gastado 6.50. La granadilla, el kilo está 3.50. Y otra cosita, papaya. ¿Cuánto les ha costado? Papaya me costó 6 soles el kilo. Es manejable. Ajá, pero todavía le falta comprar el pollo, el huevo. Claro, le falta el pollo, el huevo, todas estas cositas. Así que, bueno, ojalá que estas cositas mejoren, pues, porque cada día se eleva y eleva y eleva. ¿Cuánto hacen las compras usted para su hogar diariamente, para un almuerzo? Bueno, nosotros somos tres personas que integran a mi familia y invertimos con los 20 soles a veces, los 15, 20 diarios. Para los tres. ¿Y antes cuánto va a estar? Antes, bueno, con 12 soles y 10 soles cubriamos. Claro, teniendo arroz, otras cosas ahí, ¿no? Pero ahora ya no. Ah, no, no. Ahora estamos invirtiendo siempre, ¿eh? Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, señorita. Nos vemos para que continúe con su compra y hasta efectivamente, Manuel, llegando a este mercado, nos hemos encontrado con diferentes sorpresas. Por ejemplo, el pollo sí está teniendo una tendencia a la baja. Si lo compramos por entero, nos está costando a 8 soles el kilo. Y si lo compramos trozado, nos cuesta a 8,50. Ha disminuido porque recordemos que hasta la semana pasada se estaba vendiendo a 10 soles el kilo. Sin embargo, otros productos, como por ejemplo el huevo, han tenido una ligera alza. Si bien habían bajado su precio de 8 soles a 7 soles, han vuelto a elevarse a 7 soles 30, 7 soles 50. Y según precisan los vendedores, se va a elevar aún más. Les hemos preguntado por qué y nos indican que sus proveedores no le dan razón. Pero conversando con la casera del pollo, Manuel, nos ha señalado de que si bien el huevo todavía está en alza, el pollo va a bajar aún más. Escuchemos. ¿Cuál es el precio del pollito hoy? A 8,50. Eso es por kilo. Y si se lleva por entero a 8 soles. 8 soles. ¿Desde cuándo está manejando este precio? Recién, de ayer. ¿De ayer? De ayer. ¿Y qué le han manifestado a sus proveedores? ¿A qué se debe? No, no, nos dijeron de un momento a otro. Está empezando a bajar. Poco a poco ya. De hecho, han dicho que va a bajar esta semana más. ¿A cuánto podría llegar a bajar? ¿No le han dicho? No, no nos han dicho. Recién esperamos que nos baje. ¿Y sus caseras? Bueno, ellos están contentos que va a estar bajando el pollo. De lo que anteriormente estaba 9,50, 10 soles, 11 soles el pollo. Se va a estar en 10 soles. Bien, es una baja importante. Está costando 8,50 si lo compramos trozado y 8 soles si lo compramos por entero. Sin embargo, hemos preguntado también el precio de otros productos que han sido exonerados del IGB y que forman parte de la canasta básica familiar como el huevo, que ya lo hemos señalado, ha vuelto a subir a 7,40. El azúcar está en 4,30 soles, mientras que los fideos, los más económicos, están a 4 soles el kilo. Nos señalan las caseras de los abarrotes que el fideo se mantiene. No ha subido ni ha bajado. Esperan de que baje luego de que se exonerara del IGB a estos productos. Es la información, Manuel, desde el mercado de Palau. Hay una ligera baja en algunos productos, otros suben. Sin embargo, la mayoría de personas esperan que esta baja continúe en absolutamente todos los productos que conforman parte de la canasta básica familiar. Éxito hasta Perú en Lima, 95.5, 11 años integrando al Perú. Gracias, Carlos.